¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Definitivamente estoy muerto! ¡Ja! ¡No mames! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se usan mal! ¿Hace dónde se te acaba los vales de esta cosa? ¡Pinche rana! ¡Muere culera! ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Hábreme! ¡A ver cómo te mata un chico de hilo! ¿Tienes musculos para soldar y todo? ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mátame! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me mató! ¡Oh! Sí, es un jefe pero no tiene... No tiene barra de vida ¡Aquí se le ocurre a él! ¡Vamos a decir cinco hundanos gigantes! ¡Aquí se le ocurre! ¡Eh! ¡Vamos a decir cinco hundanos gigantes! ¡Maldita máquina infernal! ¡Muere! ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ya está! ¡Eso es todo difícil! ¡Ok! ¡Aquí se le fue con el medio! ¡Te vas a joder! ¡Te vas a joder! ¡Ea! ¡Maldita sea! ¡Ups! ¡Eso es perfectamente! ¡Qué, gente! ¡Malditaque! Ok... ¡Lolitactica! ¡Lolitactica! ¡Sí! ¡Jajaja! No puedo cambiar de arma en cuanto spawneo porque me va a patear, ¿no? ¿No me va a dejar levantarme? Ahí ya tengo... ¡Yup! Me lo puedo armar va a ir cabrón ok es un poco más sencillo abajo arriba ok ya vuelvo me la pipernias